¡Hola! Disculpen, estaba leyendo una historia increíble. Trata de un joven mago que el día de su cumpleaños descubre que es hijo de dos desconocidos hechiceros. Y aunque él no lo sabe, heredó sus poderes. Empieza a vivir una gran aventura porque debe ir a una escuela para magos, donde hará amigos y derrotará a los malos. Yo saqué las siguientes conclusiones. 1. Sabemos que nuestro personaje es el bueno y junto con sus dos amigos deben pasar muchas aventuras mientras derrotan al malo. 2. Cada vez que estoy leyendo imagino que estoy en ese mundo maravilloso y que hasta acompaño al joven mago para realizar todas sus grandes acciones. 3. De hecho, creo que se parece un poco a mi amigo Daniel porque es callado pero muy inteligente, solo que él no es mago. 4. Los malos durante todo el libro quieren salirse con la suya pero no lo logran. 5. Imagino que al final él se convertirá en un gran mago. 5. ¿Ustedes cómo piensan que será el final? Y es que leer es eso, es vivir aventuras, es ir a otros mundos, es sacar conclusiones, interpretar y hacer nuestras propias conjeturas o hipótesis. Y pensar que todo esto se logra gracias a la lectura. Por eso amo leer. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!